Bueno, la idea es combinar la teoría con la práctica. Arrancamos con una primera parte que es croquis, diseño, gráfico, dibujo técnico sería, máquinas manuales y después pasamos a la parte de máquinas con motor. Invitamos a agentes externos, como siempre en la parte de seguridad y higiene, y en otras partes como sería tornería o tallado en madera. Es mixto el grupo y hay aproximadamente 13 personas. Vemos en estos momentos como los chicos que están trabajando y las chicas, también da la posibilidad para poder hacer arreglos y construir objetos en madera. Sí, la idea es combinar, traer el uso de la TIC también a los talleres, entonces ellos mediante una situación problemática, por ejemplo en este caso una silla, ellos van a ver la diferente manera de arreglarla, utilizando TIC o no, y después van a la forma práctica, la idea es que aprendan con el otro. Se incorpora toda la utilización de herramientas para este taller en sí, ¿no? Sí, las herramientas arrancamos con las tradicionales, que son las herramientas de mano, y a medida que vamos avanzando, ellos van complementando con el uso de la TIC, implementando otras herramientas como están utilizando ahora, herramientas inalámbricas. ¿Cómo ha crecido este taller en particular a lo largo de los años? Vemos que están muy bien equipados y que año a año van incorporando las herramientas y los materiales que necesitan. Bueno, en la parte de seguridad y higiene, en un proyecto común con el taller de electricidad, vimos que los LUC, que es con los que se mide, era deficiente. Entonces, entre las tres instituciones, se reemplazaron las lámparas convencionales por LED. Asimismo, se amplió el taller hasta Sarmiento por ahora, y próximamente, con la ayuda de la municipalidad, hasta Leritier. Este año, restauramos los bancos, lo que son un patrimonio de San Carlos, porque tienen más de 100 años, y la idea es incorporar más máquinas en la ampliación del taller. ¿Qué posibilidades en lo laboral ofrece este taller, capacitando a la gente que venga, para que después pueda insertarse en la comunidad? Bueno, nosotros, a través de los años, hemos visto que acá en San Carlos, para los trabajos de restauración, por ejemplo, una silla, no hay personal, porque el que tiene una carpintería no se dedica a eso. Entonces, hay veces que, por ejemplo, diferentes empresas, llámese Maite o alguna otra, vienen a pedirnos para cuando ellos hacen la entrega de sus muebles, tengan quien haga esa parte de armado. ¿Cuántos inscriptos tuvieron este año? ¿Hay posibilidades que durante el año se incorporen? ¿En qué horarios están trabajando? El horario es de 18.30 a 20.30. Y sí, hasta la semana que viene hay tiempo para que se incorporaran. Y este año, bueno, tuvimos la suerte que han venido varias profesoras de nivel inicial, que era algo que nosotros queríamos para que podamos hacer juegos para los chicos de las salas de 3, de 4, de 5, o juegos también para las escuelas primarias o cualquier institución intermedia. ¿Los talleres tienen algún costo? No, los talleres no tienen costo. Cuando se trabaja para alguien, nos proveen el material, y si no, cada alumno tiene que traer su material.